Vale. Irene, 3 por 4 ¿cuánto es? 3 por 4, a ver. 3 por 4 ¿cuánto es? Irene, si no te saben las tablas no puedes dividir. Así que te voy a explicar la división y luego te vas a poner a hacer multiplicaciones. Porque no te saben las tablas. Perdona, no espero a nada. 3 por 4, 12. Bueno, pues dividí. 12 entre 4 es buscar el número. Que al multiplicarlo por 4 da 12. ¿Qué número de la tabla del 4 da 12? 4 por 1, 4. ¿Da 12? No. 4 por 2, 8. ¿Da 12? No. 4 por 3, 4 por 3. ¿Otra vez? 12. 4 por 3, 12. Entonces, 12 entre 4 da 3. El 3 es el número que hay que multiplicar por 4 para que te dé 12. ¿Vale? Otra cosa. Es lo mismo que coge 12, 12 cajitas. Y hacer grupos de 4. Si hago grupos de 4 en 4, mira. Un grupo de 4. Otro grupo de 4. Otro grupo de 4. ¿Cuántos grupos de 4 hay? ¿Mmm? ¿Cuántos grupos de 4 cajitas hay? 3. 3 grupos. ¿Ve cómo si divido 12 en grupos de 4 da 3? ¿Qué? Que si divido 12 entre grupos de 4 da 3. No sé. ¿Cómo que no sé? Que lo estás viendo. 12 cajitas en grupos de 4 dan... ¿Tres grupos? ¿Lo veo, no? Pues eso es dividir. Espera, sí. Dos. Quiero verla aquí. Ya. Venga, otra cosa. Este. Otra división. Vale. Tres por dos, ¿cuánto es? Ocho. ¿Ocho? ¿Es esto? Ay, esa es la tabla. Tres por dos, ¿cuánto es? Tres por... A ver, ¿qué es lo que se puede? Irene, tres por dos, ¿cuánto es? Irene, tres por dos, ¿cuánto es? Seis. Menos más. No hay. No, no hay. Si tres por dos es seis... Sí. Si tres por dos es seis, ¿cuánto es? Seis dividido dos. ¿Por qué número tengo que multiplicar dos para que me dé seis? ¿Seis por dos? No, no. No seis por dos. ¿Por qué número tengo que multiplicar dos para que me dé seis? Entonces te coge la... ¿Seis por dos? No. ¿Por qué número tengo que multiplicar dos para que me dé seis? Entonces busco en la tabla del dos. Dos por una. Dos. Dos por dos. Cuatro. Dos por tres. Seis. Dos por cuatro. Entonces, ¿cuál es el resultado de dividir seis entre dos? ¿Qué? ¿Cuál es el resultado de dividir seis entre dos? Otra vez. No, quiero que no tapen la pizarra. Dos. Menos más. Seis entre dos, ¿cuánto es? Seis entre dos. ¿Por qué número? Tienes que multiplicar dos para que te dé seis. ¿Qué lo acabo de hacer? Dos por tres. Muy bien. Pues seis entre dos es tres. Te puedo hacer un dibujito, como yo he hecho antes. Vale. Cojo seis cosas. Por ejemplo, seis pelotas. Cojo seis pelotas. Y la divido en grupos de dos. Un grupo, dos grupos y tres grupos. ¿Cuántos grupos hay? Tres. Pues entonces, seis entre dos vale tres. ¿Qué es la mitad? ¿Sabes lo que es la mitad de un número? Puedes dividir el número entre dos. Sí. Por ejemplo, si tengo seis pelotas y la divido en dos grupos. ¿Cuántas pelotas tiene cada grupo? ¿Mmm? Dos. No. Ahí. ¿Cuántas pelotas tiene cada grupo? Seis. No. Ahí hay dos grupos. ¿Estás mirando la pizarra o no? Sí. ¿Cuántas pelotas tiene cada grupo? ¿Cuántas pelotas tiene cada grupo? Tres. Pues eso es seis entre dos. Si hago dos grupos con seis pelotas, cada grupo tiene tres pelotas. Y si tengo ocho cubos, ¿cuántos grupos tiene? Si hago dos grupos, cada grupo tiene ¿cuántos cubos? Cuatro. Cuatro. Entonces, ocho entre dos es cuatro. ¿Tú te fijas que es la tabla de multiplicar al revés? Tres por dos, ¿cuánto es? Seis. Cuatro por dos, ¿cuánto es? El qué? Cuatro por dos, ¿cuánto es? Cuatro. ¿Mmm? Ocho. Ocho. ¿Tú ves que es la tabla del dos al revés o no? Sí. Dividir es lo contrario de multiplicar. En vez de hacer más, hacer grupo. Y diez entre dos, ¿cuánto será? Tres. Diez entre dos. Y coge. Tres. Diez piruletas. Y la hace en grupos de dos, ¿cuántas tiene cada grupo? Diez. Nueve. Dos. Si hace dos grupos, ¿cuántas piruletas tiene cada grupo? Cinco. Cinco. Ejezco uno. Entonces, diez entre dos vale cinco, ¿vale? Y ahora te voy a sacar el ciento y la madre de ejercicio, ¿vale? Dos o похídos. A la familia de ejercicio, ¿vale? Tres.